La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria a Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria a Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Madre de piedad y de misericordia Defiéndonos de nuestros enemigos Y amparanos Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Tercer misterio La venida del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Amén 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era el principio Y así es de por los siglos De los siglos María, Madre de gracia Madre de piedad Y de misericordia Defiéndonos de nuestros enemigos Y amparanos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Cuarto misterio La asunción de María A los cielos Padre nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Y alegría Gracias al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Y alegría Gracias al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Y alegría Gracias al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto misterio, la coronación de María Santísima como Reina del Cielo y de la Tierra. Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, como los siglos de los siglos. María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia, defiéndanos de nuestros enemigos y amparanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del Mundo. Dios Espíritu Santo. Trinidad Santa, un solo Dios. Dios Espíritu Santo. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre de la Iglesia. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Siempre Virgen. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Madre de Misericordia. 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 Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso de Insigne Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunta de los Cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Modelo de Unidad Modelo de Agradecimiento Reina de los Santos Reina de los chercheores Reina de losší Reina de los Santos Reina de los Santos Reina de los Santos Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas De la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Estos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clementísima O piedosa O dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Ave María Purísima Santa Madre de Dios Máscara Y máscara Y máscara Mi, a mi, a mi ... Pacíficamente, practica la tolerancia y el respeto hacia ti mismo y hacia quienes te rodean. Solo así contribuirás a cristalizar la tan anhelada paz. Agropaiza es una empresa líder en el sector agropecuario. Estamos ubicados en la carrera 6ª 11.05 en el municipio de Piedecuesta. Contamos con una gran variedad de productos, tanto agrícolas como pecuarios, para todos sus cultivos y para los alimentos para nuestros animales y medicamentos. Tratamos de solucionarles todas las necesidades a nuestros clientes. Tenemos ingenieros agrónomos, nos acompañan los días de mercado en mostrador y haciendo campo en las diferentes zonas del municipio. Nuestros teléfonos fijos es el 655-0084. Nuestro móvil es 315-324-1050. Tenemos un grupo muy completo. Estamos aquí todos dispuestos a atenderlos para que vengan y nos visiten. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Todo va mejor cuando es justo y bueno. Contamos con más de 600 productos nacionales e importados de buena calidad y precios justos. Estamos en más de 500 tiendas en todo el país para estar cerca de usted. Encuentre su justo y bueno más cercano en www.tiendasjustoybueno.com Son más de 100 productos en promoción. Compre en justo y bueno y lleve la mejor calidad para su hogar. Vive pacíficamente. Practica la tolerancia y el respeto hacia ti mismo y hacia quienes te rodean. Solo así contribuirás a cristalizar la tan anhelada paz. Presenta el ahorrador BEPS. Ahorrando en BEPS. Puedes ganar abonos semanales a tu cuenta BEPS. Una de las 5 motos mensuales con un bono de 80 millones de pesos al año para adquirir vivienda. Comunícate ya a la línea. 1-8000-4107-77. O ingresa a www.beps.gov.co. Colpensiones. Ven por tu futuro. Autoriza Coljuegos. Vigilado Superfinanciera. De una buena decisión depende su vida. La concesionaria Ruta del Cacao Corredor Vial, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondo y la Agencia Nacional de Infraestructura invitan a usuarios de la vía y comunidad en general a hacer un tránsito seguro. Señor usuario. La oficina fija de atención al usuario a partir de este mes atiende a todas las personas en su nueva dirección. Carrera 16, número 707. 100 pasos abajo de la vía principal Barrio Granja de Campo Alegre en Lebrija, Santander. Línea de atención a la comunidad. 316-877-6880. Teléfono fijo 656-600. La Feria del Panty llega al Poblado Girón. Todo en ropa íntima, distribuidores directos de fábrica, completo surtido en fajas, moldeadoras, reductores, pospartos, posoperatorios y para hacer ejercicio. También encontrarás medias e interiores para caballero y niños. Visítenos en el Barrio del Poblado, en la carrera 26, número 3823. Teléfono 318-493-2696. La Feria del Panty moldea tu cuerpo. Calzamundo. Calzamundo, calzado de moda en todos los estilos para damas, caballeros y niños. Zapatos deportivos, colegial, sandalias, botas, excelentes promociones. Lleve a su familia a la carrera 26, 4106, Barrio del Poblado, Girón. Calzamundo, un mundo de calzado a tus pies. Vive pacíficamente. Practica la tolerancia y el respeto hacia ti mismo y hacia quienes te rodean. Solo así contribuirás a cristalizar la tan anhelada paz. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte. En personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado. Esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. En este fin de semana, buena música. El frío entra por mi cuerpo. En esta noche de tanto pensar. El silencio me atrapa y no me deja escapar de tantos recuerdos que quiero soltar. Porque a pesar de que quiera y esté en mi cabeza, no debo, pero sigo estando aquí. Me niego a seguir así. Fuiste al mejor, pero ya todo se acabó. Esa energía entre tú y yo. Incomparables fueron tus besos y todo el calor, aunque se esfumó. Ya no queda nada, todo se acabó. Solamente se siente el frío. No sé a quién busco para contarle, ya que no está nadie confió. Sentía que necesitaba una ayuda, no creía que tenía cura, pero sabía que iba a estar mejor. Y ahora que me siento bien, tú me dices que quiere volver conmigo, pero ya todo se acabó. No podía decir tu nombre, eras tú mi hombre. Ya nada se esconde, nadie aquí responde. Tú no sabes lo que pasé tú esa noche. Gracias por todo lo que vivimos. Lo que hicimos sé que no volverá. Pero algo bueno hasta quedará. Fuiste al mejor, pero ya todo se acabó. Esa energía entre tú y yo. Incomparables fueron tus besos y todo el calor, aunque se esfumó. Ya no queda nada, todo se acabó. Solamente se siente el frío. No sé a quién busco para contarle, ya que no está nadie confió. No sé a quién busco. No sé a quién. No sé a quién busco. En este fin de semana, buena música Imaginándome que te tocó Y ahora un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Y estando de loco, de loco Imaginándome que te tocó Perreo 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 Veya que hoy fumateo Perreo 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 Barreo chico teo Perreo 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 Veya que hoy fumateo Perreo 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 Baila, 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 baila conmigo Baila, baila, baila que yo te sigo Pégate, bien, suéltate No te me vayas en la canta de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Mala costumbre DJ leonte Comunicate Comunicate La enaralestan Hoy tengo mala intención, oh, oh, oh Ella hoy no quiere llorar, llegará No crees la sombra, eso me desconfiará Soltera, pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la bucana Mucho grip en la machina y la taja en mi pupila Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome, cabrón, ponte mirándome Toda la baby, tanqueteándome pa' que el niño emborrachándome Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Tú no vas a comer, tú me tomo John Nebel Yo te pienso en casa solita y más si llueve Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes Dale, ven pa' acá que pa' le beso tú me debes Para hacerte esa cosita de la que te gustaba Papi, contigo era todo o nada Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada Eres exactamente como te lo imaginaba Ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, buchitada Valenciaga, buchitada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, buchitada Valenciaga, buchitada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carros, pescados pa' recogerla Perfumadita pa' poder verla Pinaíto como niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Reggaeton, buchitada Con la ropa cara Valenciaga, buchitada Valenciaga, buchitada Valenciaga, buchitada Pero de eso no tengo nada La burbuja, la burbuja, la burbuja 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 Es droga La burbuja, la burbuja, la burbuja 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 Everybody get up and wall out one job Si tu no sabes mami que es burbuja Es eso que tienes atrás y me estruja Quiero rayarte mami como truja Voy a aplastarlo pegando la cuja Esta es la S porque muévate ese bote bote En el avión nacimos cardio sin mucho ataque Me encanta verte desnudita pa' que eso rebote Con los yorkas se ve frey, la pura sin prote Y si, si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida Decía que por mí se moría, pero veo que respiras Otra mentira más, otra mentira más que me dices Ojalá esta historia muera corto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble dañado aunque alguien te tapice Me lo auxilio cuando en mi casa tú gritabas Y como un DJ te tocaba, te quejabas, pero te quedabas Después de maravillas tú te sientes en la octava Bendición se me cuida León King He encantado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia en la vida vacía Porque sin ti me queda la con tu amor que no voy a nacer Porque llegaría más allá del límite de la desolación Y que hay por mi mente y mi alma ya no tienen conexión Ay, yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedara Que creo en mi pasado y mi religión Después de todo estar rompiendo nuestro brazo Y deja de un pedazo de tu corazón Mi cuenta me la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida No, no, no Y que nada perder Si te llevas el todo mi fe Te dejaría Diles que no se asusten Te dejaría Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tú estás dura sin hila al jean Taco Luis Boutin Maquillaje de la Sephora Panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen clean Por nadie llora todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? De aquí del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comen clean Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jefe está arrebatado Tú me tiene engavitao Tengo ganas de este no importa cuánto te dao Si nadie te deja tú todos los atrejao En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Ay que rico sabe Delicioso lo que traje Lollipop, Lollipop Besándolos al Robocop Si me salen los de salvaje Y yo tengo este Bubblegum, 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 Bubblegum Hay que recostar en mi Bubblegum Todo el mundo quiere de mi Bubblegum Porque tengo talento con mi Bubblegum Bubblegum, 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 Bubblegum Hay que recostar en mi Bubblegum Todo el mundo quiere de mi Bubblegum Porque tengo talento con mi Bubblegum Bubblegum, Bubblegum Lo tengo corriendo como Forrest Gump Yo soy la corriente, soy la presión Ahora te toquieren con el elefón Bailando se van las horas El tiempo nos perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Bailando se van las horas El tiempo nos perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Dale pa' la venta y yo y se sale No me compares, no somos iguales Ponme reggaetón, te me voy pa'l pare Dile y ande, sube, no le baje Babogam, 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 babogam Ay, qué rico sabe, babogam Todo el mundo quiere de mi babogam Porque tengo talento con mi babogam Babogam, 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 babogam Ay, qué rico sabe, babogam Todo el mundo quiere de mi babogam Porque tengo talento con mi babogam ¡Una música! Maldita traición Que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla Qué feo se siente Ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe, mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Así es que Alzate Maldito licor Que me hace creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Di hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe, mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón Por compañía Toma fuerte a mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita Si así no se ve tan bonita Déjeme probar esa boquita Y yo le aseguro que de una se le quita Vivamos donde tú quieras Al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad No vas a querer volver Báilame, báilame Porque las penas se van bailando Sienta el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián Tu mejor compañía Toma fuerte en mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar Báilame, báilame Porque las penas se van bailando Oye, báilame, báilame Y báilame, báilame Y báilame, báilame Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que llorar No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Bad music El juego secreto La vida es una y es un carnaval En los sesenta segundos más musicales de tu radio Con ochenta y ocho Me fui de barra compa con unos amigos Y me bebí lo del arriendo y el mercado Me volví un ocho allá donde el bombillo es rojo Y hasta olvidé que soy pobre y asalariado Que no se note la pobreza en esta mesa Me cuentan ellos, le decía yo al cantinero El muy atento solo whisky no servía Y que las viejas no llovían como del cielo Me volví un don Juan Un Pablo Escobar Ese whisky compa me hizo sentir ricachón Hablé de millones De finca y avión No faltó el que dijo compita Usted que fumó y me bebí Lo del mercado y me bebí Lo del arriendo lo gasté El whisky vieja me gasté Todo el dinero Tres días jartando entre mujeres bien buenonas Cualquiera olvida que es pobre y que tiene hogar Que vive arriado con lo poquito que gana Que una vie fría la tienes que goterear En whisky viejas En whisky viejas gasté hasta el último peso No me quedó ni pa' naranjas pa' el guayabo Al verme limpio se me descuadró la risa Sin que me vieran callado me fui largando Ya no era don Juan Ni Pablo Escobar A pie pa' la casa muy tarde Mire mi error Me volví a encontrar Con mi realidad Que pena llegarle a mi esposa Sin pa' un limón Y me bebí Lo del mercado y me bebí Lo del arriendo lo gasté El whisky vieja me gasté Todo el dinero No fui al trabajo al otro día compa Y me echaron En guayabado y sin pa' el bus no pude ir Me la rebusco y decotero allá en la plaza Echao del rancho cualquier peso ha de servir Hace tres meses recuerdo llegué a timbrar Pero Berraca no quiso abrir mi mujer Por la ventana me lanzó todos los trapos Vete a tu mier Melada con pan me mando a comer Me mando a volar No me quiere ver Ni con serenata me ha querido perdonar Que vaina con pa' y me tire el hogar Una cana al aire me tiene viviendo mal Y me bebí Lo del mercado y me bebí Lo del arriendo lo gasté De whisky vieja me gasté Todo el dinero 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 En este fin de semana buena música Todo el dinero 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 Gracias por ver el video. Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no. Nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor, no. Ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele por tu amor. No lo puedo creer. Ay, 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 ay. Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, ay, 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 me duele corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Daniel Núñez, flechando tu corazón Ya tú lo conoces Si supieras como te quiero Que yo por tus labios muero Día y noche yo te espero Para llenarte de mis besos Si supieras que me desvelo Añorando el momento De decirte cuanto te amo Mi amorcito yo te amo Y ahora juntitos Dándote mi amor Y ahora solitos Haciéndote el amor Y ahora juntitos Dándote mi amor Y ahora solitos Haciéndote el amor Con la calidad de WDH Records ¡Juacán Rentería! Si supieras como te quiero Que yo por tus labios muero Día y noche yo te espero Para llenarte de mis besos Si supieras que me desvelo Añorando el momento De decirte cuanto te amo Mi amorcito yo te amo Y ahora juntitos Y ahora juntitos Dándote mi amor Y ahora solitos Haciéndote el amor Y ahora juntitos Dándote mi amor Y ahora solitos Haciéndote el amor Música Y ahora juntitos Dándote mi amor Y ahora solitos Haciéndote el amor Y ahora juntitos Dándote mi amor Y ahora solitos Haciéndote el amor En este fin de semana Buena música Con 88 Todo vampiro Me chupa el vampiro Vampiro, vampiro Me chupa el vampiro Vampiro, vampiro Me chupa el vampiro Vampiro, vampiro Me chupa el vampiro Yo soy como los vampiros que salgo a la noche set Porque en la noche me inspiro y me llevo a la mujer Yo soy como los vampiros que salgo a la noche set Porque en la noche me inspiro y me llevo a la mujer Vampiro, vampiro, me chupa el vampiro Por eso salgo en la noche en busca de una aventura Porque la noche es que quiero a la mujer con locura Por eso salgo en la noche en busca de una aventura Porque la noche es que quiero a la mujer con locura Vampiro, vampiro, me chupa el vampiro Me chupo el vampiro ¡Vampiro, vampiro, vampiro! Me chupa el vampiro ¡Vampiro, vampiro, vampiro! Me chupa el vampiro ¡En este fin de semana, buena música! La que te quiera, yo te amo a mi manera, lloraré Basta mi niña, ya no llores, vida los temores, abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi marco, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval No mal no se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval No mal no se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, y yo le aseguro que de una se le quita Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame, que las penas se van bailando Sienta el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no hablan más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar Báilame, báilame, que las prendas se van bailando Supe el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todo lo presente Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Navidad, que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todo lo presente Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vive pacíficamente, practica la tolerancia y el respeto hacia ti mismo y hacia quienes te rodean Solo así contribuirás a cristalizar la tan anhelada paz Agropaiza es una empresa líder en el sector agropecuario Estamos ubicados en la carrera 6ª 11.05 en el municipio de Piedecuesta Contamos con una gran variedad de productos, tanto agrícolas como pecuarios Para todos sus cultivos y para los alimentos para nuestros animales y medicamentos Tratamos de solucionarles todas las necesidades a nuestros clientes Tenemos ingenieros agrónomos, nos acompañan los días de mercado en mostrador Y haciendo campo en las diferentes zonas del municipio Nuestros teléfonos fijos es el 655-0084 Nuestro móvil es 315-324-1050 Tenemos un grupo muy completo Estamos aquí todos dispuestos a atenderlos Para que vengan y nos visiten Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus Este virus puede habitar en cualquier parte En personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas Una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado Esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia Todo va mejor cuando es justo y bueno Contamos con más de 600 productos nacionales e importados de buena calidad y precios justos Estamos en más de 500 tiendas en todo el país para estar cerca de usted Encuentre su justo y bueno más cercano en www.tiendasjustoybueno.com Son más de 100 productos en promoción Compre en justo y bueno y lleve la mejor calidad para su hogar Vive pacíficamente Practica la tolerancia y el respeto hacia ti mismo y hacia quienes te rodean Solo así contribuirás a cristalizar la tan anhelada paz Pensiones presenta el ahorrador BEPS Ahorrando en BEPS Puedes ganar abonos semanales a tu cuenta BEPS Una de las 5 motos mensuales o un bono de 80 millones de pesos al año para adquirir vivienda Comunícate ya a la línea 018000 410777 O ingresa a www.beps.gov.co Colpensiones, ven por tu futuro Autoriza Coljuegos, vigilado super financiera De una buena decisión depende su vida La concesionaria Ruta del Cacao Corredor Vial Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondo Y la Agencia Nacional de Infraestructura Invitan a usuarios de la vía y comunidad en general A hacer un tránsito seguro Señor usuario La oficina fija de atención al usuario A partir de este mes atiende a todas las personas en su nueva dirección Carrera 16, número 707 100 pasos abajo de la vía principal Barrio Granja de Campo Alegre En Lebrija, Santander Línea de atención a la comunidad 316-877-6880 Teléfono fijo 656-600 La Feria del Panty llega al Poblado Girón Todo en ropa íntima Distribuidores, directos de fábrica Completos surtidos en fajas, moldeadoras, reductores Postpartos, postoperatorios y para hacer ejercicio También encontrarás medias e interiores para caballero y niños Visítenos en el Barrio del Poblado En la carrera 26, número 3823 Teléfono 318-493-2696 La Feria del Panty moldea tu cuerpo Calzamundo Calzamundo, calzada de moda en todos los estilos para damas, caballeros y niños Zapatos deportivos, colegial, sandalias, botas, excelentes promociones Lleve a su familia a la carrera 26 4106, Barrio del Poblado, Girón Calzamundo, un mundo de calzado a tus pies Vive pacíficamente Practica la tolerancia y el respeto hacia ti mismo y hacia quienes te rodean Solo así contribuirás a cristalizar la tan anhelada paz Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus Este virus puede habitar en cualquier parte En personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas Una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado Esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos Y entrar a nuestro organismo Por eso, lávate bien las manos Y evita el contagio Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia Feliz año nuevo para todos Un fuerte abrazo Y el aplauso para el año nuevo que ha llegado Estas son las mezclas de DJ Mellinger Moreno Bacanísimas El más incho Mi nota triste vengo a decirle a tu alma Mi nota triste